qué monstruo de coneja madre mía madre de dios que enorme esta es una mariposa queridos amigos pero que belleza de coneja ya está, le he puesto allí ahora le he hecho para que no para sin nido solo en una cueva de paja y vamos a probar así porque la otra vez se parieron como 12 y como es muy pesada la coneja entonces pues había aplastado a los conejitos y se habían muerto muchos cuando son muy pesados hay que vigilar que los conejitos también se mueren esta había parido en teoría 12 conejitos queridos amigos y están 9 conejos los demás se han muerto o a veces les comen también se vuelven se vuelven un poco caníbales viendo que la madre no puede alimentarlos a todos queridos amigos en teoría cuál es esto pues querida cuál es la información de esta cadena imagínense esta ya está para nacer otro ya esta ya estaría ya están nacidos pero a la vez a la vez ya está embarazada esta coneja esta coneja ya está embarazada queridos amigos de eso se trata eso es apenas de aquí de aquí salgan un poquito más adelante pues ya ya saldrán ya ya se tiene que que sacarles a los 45 días y corriendo porque si no pues ya nacerán y es muy estrecho para los conejitos eso es queridos amigos con unas tres o cuatro conejas podrían hacerse pues de tener conejitos pero una cadena sumamente pues como como un reloj no puede parar absolutamente nada estos son conejos de producción queridos amigos para que no se enfaden mucha gente no pues esto es muchos pues crecemos conejos de mascotas o esto es un proyecto de alimentación queridos amigos bueno queridos amigos hasta otro vídeo y espero que cualquier cosa pues les sirva lo que vamos subiendo lo que vamos a hacer